La mejor amiga de la princesa Diana, foto, F. En las últimas semanas mucho se ha hablado de la aparición en Wimbledon de Meghan Markle y Kate Middleton. Las duquesas se mostraron de lo más felices al admirar la final de damas juntas desde el palco real. Pero antes de Kate y Meghan estaban Fergie y Diana, las originales esposas de Windsor. Si la princesa Diana tuvo una mejor, mejor amiga y su nombre era Sarah Ferguson según cuentan las biografías, las chicas apenas tenían poco más de 20 años cuando comenzaron con una entrañable amistad. De hecho, Fergie conoció al príncipe Andrés por iniciativa de Lady Di. Lee también, la boda más ostentosa que has visto este año sucedió este fin de semana como mejores amigas, las duquesas se iban de vacaciones juntas con amigos o en familia. Se las fotografió infinidad de veces sonrientes, divertidas y compartiendo. Fergie siempre describió a Diana como su mejor amiga, y cuando la princesa murió, aseguró estar devastada, pues tenía poco más de un año que no se hablaban. Lee también, quédate soltera hasta que tengas una relación como esta, según tu signo zodiacal en su libro, Findin Sarah. Fergie escribió que nadie la hacía reír, como Lady Di. Lee. Íbamos de vacaciones juntas con nuestros hijos. Tristemente, al final no habíamos hablado durante un año, aunque nunca supe la razón, excepto que algo se le metió a Diana en la cabeza, sin embargo, los diarios de Londres dicen que la razón es conocida por todos. No solo después de su muerte Fergie rompió la promesa de jamás hablar de su amiga Diana. En un libro anterior, Mi Historia, por Vaisara, la duquesa de York, incluyó una anécdota que insultó a la princesa de Gales. La duquesa dijo que se contagió un hongo en los pies después de usar un par de zapatos que le prestó a Diana. Ante esto, Lady Di dejó de tener contacto con ella y, a pesar de los intentos de Fergie por arreglarla, nunca volvieron a hablar. Fergie y Diana las originales, esposas de Windsor, originales, esposas de Windsor, princesa Diana su mejor amiga Sarah Ferguson la traicionó. ¡Gracias!